Música Milenio Televisión presenta Contémoc Blanco, el alcalde de Cuernavaca, dice que está seguro que atrás de los intentos por destituirlo está el gobernador Graco Ramírez Y que ya no sabe con qué chingados, así, le van a salir sus opositores Detienen al presidente de la Federación Mexicana de Asociación de Atletismo por desvío de más de 4 millones de pesos En Turquía, un policía disparó y mató al embajador de Rusia, el gobierno ruso dice este fue un acto de terrorismo Muy buenas noches, bienvenidos, yo soy Carlos Puig y hoy es lunes 19 de diciembre del 2016 Hoy es el día en que Cuauhtémoc Blanco sobrevivió el último embate del gobernador y su hijo Y sigue siendo, quién sabe por cuánto tiempo, alcalde de Cuernavaca Y sobrevivió porque el sábado en la noche la corte otorgó una nueva suspensión temporal Esta vez contra el juicio político a Cuauhtémoc Blanco El sábado, el alcalde de Cuernavaca inició una huelga de hambre para protestar contra el juicio político en su contra E interpuso una nueva controversia constitucional en la Suprema Corte Acusando al Congreso de Morelos y al Tribunal Superior de Justicia del Estado Que continuaban con el proceso para removerlo Y que él decía, ya había una suspensión concedida por la corte El 6 de diciembre la Suprema Corte ya había dado a Cuauhtémoc Blanco una primera suspensión Ayer en la madrugada el ministro Javier Lainez, integrante de la comisión de receso en la corte Concedió la suspensión temporal y le recordó al gobierno y al Congreso de Morelos Que no pueden ejercer medida alguna contra Blanco hasta que la corte analice el fondo del caso Voy a tener una entrevista larga que le hice hace apenas unas horas allá en Cuauhtémoc Blanco Primero el resto de la información del día En nuestra gustada sección, gobernadores en fuga, más denuncias en Quintana Roo El gobierno de Quintana Roo, el gobierno de Carlos Joaquín Presentó 7 denuncias en la Fiscalía de Quintana Roo Contra funcionarios de la exadministración de Roberto Borges Por el desvío de más de 2.300 millones de pesos Las denuncias son por los delitos de peculado, abuso de autoridad y usurpación de funciones Contra exfuncionarios de Borges en la Secretaría de Finanzas La Secretaría de Infraestructura y la Comisión de Agua, así como la Secretaría de Vivienda Estas se suman a las dos denuncias presentadas ante la PGR Por la venta irregular de 9.500 hectáreas de reserva territorial del Estado Estas nuevas denuncias ponen de manifiesto que los fenómenos de corrupción En la pasada administración se presentaron no sólo de manera generalizada Sino también organizada Este gobierno va a sancionar la corrupción de gobiernos previos Y va a prevenir que se lleven a cabo nuevas, que no se lleven a cabo nuevas irregularidades En Veracruz donde tenemos otro gobernador en fuga Esta vez el que está, el gobernador Miguel Ángel Llunes, pedirá tres créditos de corto plazo Para pagar el pago de nóminas y prestaciones de los trabajadores del Estado Así como para dar un adelanto de fondos a los municipios No aclaró el monto total de los créditos Pero Llunes dijo que el gobierno tiene un déficit de 7 mil millones de pesos Para pagar las deudas en diciembre A partir del día 15 de diciembre Las cuentas del gobierno del Estado de Veracruz Quedaron totalmente vacías Sin un solo peso Antes del 5 de enero Debemos de pagar Más de 6 mil millones de pesos Aprecio y reconozco La instrucción del presidente Peña Nieto Para que se haga una aportación directa Que permitirá Procesar la crisis El monto de la misma No será suficiente Para solventar los pasivos que hemos mencionado En razón de lo anterior Hemos tomado la decisión responsable De contratar créditos de corto plazo Para completar la suma requerida Margarita Zavala Aspirante a la presidencia de la república Público hoy Su declaración 3 de 3 Hace por cierto apenas hace unas horas Esto a 4 meses De que el coordinador de los diputados del PRI César Camacho La acusó de incrementar su patrimonio Durante la administración del expresidente Calderón Margarita Zavala Declaró que tuvo un ingreso anual De 868 mil pesos Y que tiene 3 propiedades Una en copropiedad con Felipe Calderón En la declaración Álvaro Obregón Con 5 millones de pesos Eso vale según escrituras Y dos terrenos en el Estado de México Uno de 160 mil pesos También declaró su trabajo Como embajadora de la marca Yo con México Cuyos viajes al exterior Fueron financiados por la misma marca Así como por la organización Dignificación de la Política Margarita por cierto También declaró Y es la primera que así lo hace Los ingresos totales de su cónyuge De Felipe Calderón Que dice que el año pasado Ganó 8 millones y medio de pesos En Jalisco Una historia de terror La Fiscalía del Estado Detuvo a 10 personas Que transportaban 6 cadáveres En una de las dos camionetas En las que viajaban En el municipio de Tlaquepaque Esto después de una denuncia anónima Por la presencia de hombres armados En la zona de la camioneta Perdón En la zona En la camioneta Viajaba el líder De una organización criminal Que opera en Jalisco y Veracruz Johnny N Alias Big Mama Y nueve presuntos aliados Entre ellos ¿Qué creen? Un policía de investigación Y aguánteme ¿De qué estado? De Veracruz En los detenidos Se encuentra Johnny N También conocido como Big Mama Cuatro de Veracruz Uno del municipio de Tepatiklán Y los otros cinco De la zona metropolitana Entre ellos Un policía Investigador en activo De esta fiscalía La instrucción que tenían Estos sujetos Era la de dejar Los cuerpos a la vista Exactamente En los límites del salto Y San Pedro Para dejar un mensaje Muy claro A la célula delictiva En Michoacán Esta mañana El director de seguridad Pública De Siracoatétiro Isidro Mendoza Fue asesinado A tiros Mientras viajaba A Pátzcuaro Esto en la autopista Siglo XXI Las policías estatal Y la federal Desplegaron un operativo En la zona Para dar con los responsables Del atentado Sin que hasta el momento Se tengan pistas De los agresores Y en Zacatecas Policías estatales Y municipales Encontraron los cuerpos De cinco mujeres Con heridas de arma En el interior De un vehículo Estacionado En el municipio De Juan Aldama En el lugar Se encontraron Cartuchos percutidos De distintos calibres Se desconoce Por supuesto Hasta ahora El motivo Del crimen Y en el caso De la agresión Contra Ana Gabriela Guevara La senadora Del PT Identificó Hoy la camioneta Donde viajaban Quienes la golpearon El 11 de diciembre En la delegación De la Procuraduría General De la República Del Estado de México La senadora Confirmó Que el vehículo Asegurado por la PGR En una casa De Gustavo Madero Es el mismo En el que viajaban Sus agresores Tienen la misma placa E incluso está la marca Del golpe Que le dio a su motocicleta Ana Gabriela Guevara Dijo que no mediará Ni perdonará A sus agresores Que sea la autoridad Que termine Y el peritaje Que termine Cómo fueron los hechos Lo que tengo que decir Es que lo que se manifestó En días pasados En algún medio De comunicación Y la animación Que hicieron Pues es totalmente Erróneo Es un llamado Un llamado a atención No podemos permitir esto Más allá de lo que Se puede justificar Nada justifica La violencia Ni los golpes Que él como elemento Inactivo O inactivo Tuvo que haber actuado De manera distinta Y no con violencia Y con abuso De fuerza Y nos vamos a Chiapas Donde maestros De escuelas secundarias Técnicas Bloquearon el centro De Tuxla Gutiérrez Para pedir el pago De salarios Que dicen No han recibido Desde hace dos años Los profesores Dijeron que no se moverán De lugar Hasta que haya una solución Al pago de los salarios Que dicen ellos Es de ciento Esta es la deuda total De ciento ochenta millones De pesos El pleno De la asamblea Constituyente De la ciudad de México Comenzó la discusión De los primeros artículos Que corresponden Al dictamen De la comisión De principios generales Para la constitución De la ciudad de México Esto después De que el viernes pasado Los legisladores No pudieran llegar A un consenso Para la aprobación De las reglas Del debate De doce artículos Que se tenían Que votar Después de seis horas Y media De discusión Únicamente lograron La aprobación En lo particular Y general De los tres primeros Que se refieren A autonomía Naturaleza intercultural Y principios rectores De la capital Mañana por supuesto Continuará la discusión De los artículos En los que se detallan Asuntos como La hacienda pública Ingresos y egresos Y los ingresos Y esto importa mucho De las que serán Las nuevas alcaldías En Nuevo León El gobernador del estado Jaime Rodríguez El bronco Pienso yo Que le arruinó La navidad A algunas familias Esto dijo En Escobedo Durante un evento Con un grupo de niños Y sus padres Así que Esta navidad Sus hijos Se la deben de pasar A toda madre Bien chamacos Hoy Como Santo Claus Vamos a Que ustedes tengan Una mañana feliz Una tarde feliz Y abracen a su papá Cuando tengan chance Díganle que lo quieren mucho Porque el papá de ustedes Es Santo Claus ¿Ya sabían eso? Por si hay algún niño Que me está viendo Déjeme decirle una cosa Santa Claus Si existe Vamos a otras cosas Esta tarde Conversé con Cuauhtémoc Blanco En Cuernavaca Estuvo de huelga De hambre El fin de semana El mando único De Morelos Tomó la alcaldía Y no dejaban pasar A nadie Todo esto Se arregló El día de ayer Y hace A las 5 de la tarde Me recibió Allá en Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco Hablamos de los múltiples Intentos por destituirlo De por qué sigue ahí Y me dijo Que ahí seguirá Que no se va a ir Que no va a dejar La alcaldía Estos son unos minutos Hoy en la tarde En su oficina Por cierto En la alcaldía Con Cuauhtémoc Blanco ¿Qué quieres seguir aquí Cuauhtémoc? Ah, ¿por qué quieres Seguir aquí? Porque tengo un compromiso Con la gente No le puedo fallar Creo que la gente Quiso ese cambio Por todas las injusticias Que han hecho Administraciones pasadas Que como siempre he dicho Siempre Cuando van a pedir un voto Cuando hay elecciones Van a pedir el voto Y cuando llegan al poder Les mienten Y es totalmente mentira Lo que le dicen Las personas políticas Yo soy una persona Que doy mi palabra Te abandonaron los yañas ¿Confiaste alguna vez En los yañas? Fíjate que al principio Confié en ellos Pero textual Te lo voy a decir Dije por favor No me defrauden Digo le estoy dando Un voto de confianza Ellos metieron A todos los secretarios Se lo pedí Se lo rogué A Julio Yañez Digo no juegues Con mi imagen No juegues con mi prestigio Yo quiero seguir viendo A mis hijos a la cara No digan que soy un ratero Igual que muchos Y le di esa confianza De meter a todos los secretarios Pero como a los tres meses Nos dimos cuenta Que esto es Ahora Él dice que fue Porque te había dado una lana Es totalmente mentira El contrato que tiene Si tú ves la firma O sea Temores de risa No es mi firma El señor Roberto Yañez Placificaba mi firma Ese contrato Nunca ha existido Él mete a todos los secretarios Porque tú Pues serás tú Y no Nunca te habías dedicado a esto Y a los tres meses ¿A qué te das cuenta? Pues me doy cuenta Que hay irregularidades En sustentable Que le pedía lana A la gente de gobernación Metieron Muchos Trabajadores Y de esos trabajadores Pues les daban un porcentaje De la lana Entonces eso no me gusta No me gustan las injusticias Empiezan a decir Ahora, ¿no lo viste? No Todos sabíamos Que ese partido Era un negocio familiar De unos señores Que no hacían política Sino que lo que hacían Eran transas ¿No lo viste? No te lo dijo nadie Te dijo Los Yañez son un peligro No, así me lo habían dicho Pero yo confío en ellos Mira, yo soy una persona Que realmente Soy tan buena Y que confío en la gente Pero luego Te das cuenta Que es totalmente mentira Que estos cabrones Se estaban Saqueando el ayuntamiento Pues el que viene a la cárcel Soy yo Por eso tené una Una determinación De acorrer a Roberto Yañez Que era el secretario Y terminar con el partido Yo todavía Hablé con Julio Por última vez Digo Te lo pido De favor No, es que ¿Cómo crees? Digo Me voy a separar De tu partido Entonces pensó Que estaba bromeando Entonces al otro día Le dije ¿Sabes qué cabrón? Me deslilo de tu partido Y es increíble Que te haya confiado en ti Y me hayas hecho Estupideces Digo Porque yo no juego así Digo Yo soy un Intachable Digo Y le he ayudado a la gente Digo Yo te lo platiqué En el América Cuando ayudaba A los jardineros A las secretarias Esto no te lo voy a perdonar Y ahí terminó ¿Tú crees que eso fue Lo que ha hecho Que ahora Estés rodeado De ataques Jurídicos Políticos ¿Qué fue ese rompimiento Con los Yañez? Así es Bueno Termino con ellos Después los Yañez Empiezan a mandar tweets Que yo voy a correr A toda la gente En el ayuntamiento Pues la tenía que correr Pues no era gente Mira Gente que ellos se habían metido Empiezo a meter A todos los secretarios Y de ahí Sale Rodrigo Galloso Y ahí es donde Empieza Ya a bombardearme Rodrigo Galloso Y Jastro Bueno Hoy le llamó hijo Graco Ramírez No Jastro Hoy le llamó mi hijo Hijo de Graco Ramírez Es decir De su mujer ¿Cuántas veces Has visto en la vida Rodrigo Galloso? Una vez Una vez Una vez Me senté con él Él fue Él trabajó En el ayuntamiento anterior En una administración Anterior En la anterior En la anterior Él trabajó O sea Conoce este edificio Conoce estas oficinas Muy bien Pues él En esa administración Que estuvo El de secretario Ahí fue donde Hubo todos los desfalcos Todos los desfalcos Que el ayuntamiento Tiene hoy Él estuvo de secretario Bien Una vez lo has visto ¿Hace cuánto será Cuando lo viste? Hace tres, cuatro meses Tres, cuatro meses ¿Lo viste que era Una casa privada? Sí Nos sentamos ¿Cómo estuvo eso? Nos sentamos para negociar Porque realmente Pues ya no quería Tener problemas ¿No? Nos sentamos Ya te habían empezado A dar los yañes Ya, ya me empezaban Entonces le dije Mira, vamos a A terminar Bien Vamos a llegar A una negociación Para que el ayuntamiento Vaya bien Porque él manejaba Todos los regidores Entonces me empezó A decir No, pues es que Tú me estorbas ¿Pues qué le hacías Cuauhtémoc Que le estorbas? No, pues me empezó A decir que Yo le estorbaba Porque te hice una encuesta Que yo le estorbaba Porque yo iba Allá para gobernador De esa encuesta Que él sacó De por sí Yo no estoy pensando En eso Te han empezado Cuatro procesos Por la misma razón Que es un contrato Arrendamiento Sí, un contrato Mira, ya Me juzgó el INE Estuvieron dos veces No pasó nada Después Eso es antes de la elección Eso fue antes de la elección Bien Esa la libramos Y no hubo Me fui A México Porque eso fue Del PRI Dos veces Me impugnaron No pasó Ahora resulta Que me hacen Juicio político Porque ya como les ganamos Las dos Ahora me impugnaron Un juicio político Porque al señor Garrigo Se le metió A el abogado este Que son socios Carranca Carranca Yo hasta me moría De la risa Y le dije Ahora quién invitó A esta la fiesta ¿No? Te mores de la risa Y le digo Ahora qué Ahora juicio político ¿Por qué? Pues no he hecho nada Y otra vez Lo mismo Por falsedad de documentos Por faltas en el ayuntamiento ¿Has falseado algún documento Guautamo? No Nunca Nunca he falseado Ningún documento Estas personas Sí Estas personas Como te menciono Lo del contrato Es totalmente mentira Si tú ves La firma Te da risa Lo del arrendamiento Es verdad O sea Me han Me han Crucificado Injustamente Y es como yo le digo Pues no les he hecho nada A nadie Yo ni me meto Con los diputados Ni me he metido Ni con el gobernador Platíqueme tu relación Con Graco Es decir ¿Fue muy duro Al principio Lo de mando único? Al principio Eso fue muy fuerte ¿Ese primer mes Fue terrible? Muy mal Después de que se arregló Lo de mando único Firmaste el convenio Cuernavaco Vivo el mando único ¿Cómo eran los meses Hasta que rompieras con yaños? Bien Acuérdate que Te voy a decir Los yaños no se van Con el gobernador Por problemas Porque Julio se metió A la gobernatura Y le tiró Al gobernador Hasta más no poder Con lo del mando único Terminé muy mal Con el gobernador Porque la gente Me pidió seguridad Y dice Es que necesitamos seguridad La gente está desesperada Entonces yo lo platiqué Con el gobernador Terminamos muy mal Yo salí muy mal con él Al mes Ves y medio Por un amigo Que se llama Juan José Arrece Me junto con el gobernador Me dice Por favor Hazle la paz Y le digo Está bien Voy Me siento atrás Con el gobernador Digo Señor gobernador Hay que ser amor y paz Digo En verdad Hay que Olvidar lo que pasó En los primeros meses Pero por el bien De Cuernavaca Y me dijo Que estaba todo bien Que no había Ningún problema Y nos llevamos Tres, cuatro meses Bien Hasta que suelte El trancaso Este con hoy Yáñez Y la misma historia Se empezó a juntar Rodrigo Galloso Garregos Y también los diputados ¿No tienes duda Que lo que hicieron Fue por órdenes De Rodrigo Galloso Y el gobernador? No tengo duda Ninguna duda Porque yo todavía Me senté con la gente Del PRI Y me dijeron Nosotros te vamos a apoyar Y cuando voy Viendo que van votando A favor Pues hay de cuenta Que dije Pues ahora Yo otro puñal Ya me clavaron Y que hasta me iban A enderezar ¿Esto es peor Que el fútbol? Cuauhtémoc Pero 100% Mil por ciento Es peor que las guerillas Tú sabes que Si la razón es la que Tú me explicas Si mañana renunciaras Al ayuntamiento Te dejarían de molestar No te falta No te falta fama Suspecho que no te falta Dinero porque hiciste Buen dinero como futbolista Te contratarían Mañana o pasado Tres Este No sé si equipos Pero de comentarista Eso no te va a faltar nunca ¿Por qué no te quitas Todo esto Cuauhtémoc? ¿Por qué no me dices Yo te hago aquí Y te vas a pasear Por el mundo Y a ganar dinero En Miespien O en Fox O en Televisa Y a ganar un dineral Comentando partidos de fútbol ¿Por qué Cuauhtémoc? Porque no le puedo Defraudar a la gente En verdad No es por otra cosa Y lo que hice Ahora que hice La huelga de hambre Lo hago por la gente Yo he dormido en el suelo Yo he dormido en el suelo Porque antes De ir en casa de láminas La gente La verdad Necesita mucha ayuda Ya no podemos permitir Que le siga Nunciando a la gente Por eso la gente Confía en mí Y como dicen Muchos políticos Este cabrón no sabe nada Es un pendejo Ignorante Que me dicen Sí, no sabré nada Pero al final de cuentas Sé cómo puedo ayudar a la gente Y eso me voy a demostrar Que trabajando Se pueden hacer muchísimo ¿Vas a ganar Las broncas legales? ¿Estás convencido? Tengo Aquí está tu abogada Tengo Aquí está tu abogada Dijo Rodrigo Galloso En una entrevista Que Osorio Chong Te protege ¿Conoces a Miguel Ángel Osorio Chong? Una vez Una vez Tuve el gusto De conocerle Pero ¿Miguel Ángel Osorio Chong Te protege? Pero es que es una tontería Lo que dice el señor Imagínate Si me estuviera protegiendo No tuviera tantos Estos problemas No hubiera estado No, no, no Es que No, no No estuviera En verdad Es que Está mal de la cabeza ¿Cómo me va ¿Cómo me va A proteger? Si me hubiera protegido No hubiera estado pasando Estos desmadres Como decimos nosotros Si tuvieras a Graco Y a Rodrigo Galloso Enfrente Si mañana te invitaran A cenar Y los tuvieras enfrente ¿Qué les dirías, Coca? Mira Yo no los vería Textualmente te lo digo Lo único que les pido Que me den chance De trabajar Que ya no me estén jodiendo En verdad Es que Es desgastante Es que Los fines de semana Estás con tu familia Y dices Ya te levantas el lunes Y dices ¿Hora con qué? Chingados van a salir Abogada Dígame ¿En dónde está hoy El asunto de Cuauhtémoc? Con lo que sabemos Bueno Hoy en día Hay tres procedimientos abiertos Cada uno Con su respectiva suspensión Tenemos la revocación De mandato Que ese ya se dictó Una resolución Pidiendo que se revoque Pero que no se puede ejecutar Por la suspensión Después El de suspensión Del funcionario Que ese se inició Y no se le ha dado más trámite Y luego El último El de juicio político Que Se dictó Una resolución Violando todos Los plazos Procesales Pasó después Al Tribunal Superior De Justicia Del Estado Donde se dictó Una medida cautelar Para que el presidente No pudiera salir Del Estado Y que hoy en día Está suspendida Así como está suspendida La ejecución De la resolución final Que lleguen a dictar Hasta ahí Cuauhtémoc Blanco Y su abogada Luisa Conesa Voy a hacer una pausa Cuando regrese El asesinato Del embajador Ruso en Turquía Pero antes El último lunes Se dio Fran Ceballos Antes de que termine El año Que está aquí Ya conmigo Ahora volvemos En Política de Milenio Ricardo Alemán Gil Gamés José Luis Martínez Agustín Gutiérrez Canet Miguel Barbosa Milenio Diario Periodismo con Carácter Periodismo con Carácter Periodismo con Carácter En la mesa está Diego Fernández Ceballos Como cada lunes Diego, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios Y una aclaración Por si hay niños También hay Santos Reyes Correcto Sí, no nada más Santo Claus También Santos Reyes Oye, a ver Por las cosas Ahorita si quieres Hablamos de Cuauhtémoc Pero te quería yo Preguntar algo De este cierre del año Tú fuiste senador De la República Sí, señor Diputado También Más de una vez Diputado, ¿no? No, diputado una vez Y senador otra Senador otra vez Sí ¿Cómo estaban los bonos, Diego? Bueno, si te parece Hablamos primero de hoy Y después del pasado Ok Te voy a decir por qué Mira, esto que está sucediendo Es antiguo Pero no nada más En el bono De fin de año Ok Mucho del manejo político De las cámaras Lamentablemente Se ha venido haciendo Para decirlo suavecito Con mucha liberalidad Para que este se vaya de viaje Y se sosiegue Como decimos los rancheros Que aquel tenga esto Porque tiene que hacer Tales o cuales servicios Y tales o cuales acciones Pero en el fondo Es un manejo Que lo menos que se puede decir Es desasiado Es opaco Y es además Injusto Y ofende a la sociedad Te voy a decir Por qué Puedo hacer esta afirmación Basta para mí Que cada grupo parlamentario De una explicación diferente Del qué y del por qué De ese bono De para qué Se va a utilizar Y unos dan unos argumentos Y otros Los diferentes Más aún El mismo PRI Un líder dijo Que era para tales efectos Y otro dijo No señor Es para otra cosa Entonces Ese solo hecho Lastima y ofende Al pueblo de México No se vale Que se siga Con una práctica Que no es de ahora Sino de muchos años Y que ya debe terminar Es más El INAI Que está haciendo Un trabajo Muy responsable Está presionando A todas las estructuras De gobierno Donde hay fondos públicos Federales Para que se evite Esa opacidad Gracias Y creo yo Que tan es Una salida falsa La que están diciendo De que van a dar bonos Para que Con esos bonos Se haga obra social Y se entregue A determinados lugares ¿Cómo ves eso? Es que las donaciones Las puedes hacer Con tu dinero No con el ajeno Que bueno que lo dijiste Porque yo he estado pensando Ahora que dice No todos son muy buenos Se la voy a dar Esta fundación No Es dinero del edario Sin embargo Es de justicia decir algo Yo aquí quiero felicitar A los diputados de Morena No lo recibieron Algunos otros tampoco Como un independiente Manuel Cloutier Así es Hijo del Maquillo Para los de Morena Y para Cloutier Y para Maquillo Y reconocimiento Sí, sí Y para el joven Maquillo Y para el joven Maquillo También para los que Están diciendo Bueno Lo entregan Y si yo lo devuelvo Pues va a ser para los mismos Mejor lo dono Pero es puerta falsa Como también es puerta falsa La del SAT Porque le está diciendo el SAT Si no acreditan Cómo se utilizaron legalmente Yo les voy a considerar Un ingreso grabable El SAT no puede hacer más Porque no puede interferir En el poder legislativo Por lo menos cobrarles Pero tú me hablas del pasado No, pero a lo mejor Gastarlo se lo van a gastar ¿No? Sí, sí, sí ¿Pues yo qué? Si me dan esa lana Lo gasto y lo compruebo ¿No? Sí Ahora Déjame decirte El ojo en boca propia Es vituperio Y a mí me gustaría Que mejor hablaran De mi pasado En la Cámara de Diputados Y en el Senado No sólo los legisladores De mi partido O los de los demás partidos ¿Cuándo una mentira? ¿Cuándo un engaño? ¿Cuándo una trampa? Y en materia de dinero Te diré Con pena No con todos los legisladores De mi partido Cuando fui diputado Y cuando fui senador Mis principales problemas Fue por dinero Y nunca quise aceptar Este tipo de procedimientos Tan es así Que compré aquí En paseo de la reforma Con dinero del Senado Un edificio de 20 pisos No de todo el Senado Del grupo parlamentario De la acción nacional Que todavía lo ocupan Y otro edificio A dos cuadras Que era necesario Para equipo Y vehículos Y lo demás Si sólo un grupo parlamentario Puede tener ahorros Así de significativos Que tuve otros En el tiempo De que fui diputado Se pueden hacer las cosas Yo lo he dicho Porque a pregunta directa Respuesta directa Pero yo creo Que lo bueno de esto Es que ha aflorado Que la sociedad Está presente Y que esto Ya se tiene que acabar Esa vieja práctica Te puedo asegurar Que tanto Por la conciencia Que hay en muchos De los legisladores Senadores y diputados Como por la presión social Y la presencia Del INAI Yo creo Que este es un asunto De lo que también Se está limpiando Porque en este país Con suerte Y 2016 Es el último año Diego Debe ser Debe ser el último año Y sobre eso De los dineros Cuidado con las facturas Porque yo guardo Cajas de facturas Falsas Que yo rechazaba Y era enojo De mis compañeros Legisladores Lo tengo que decir Porque tú me lo preguntaste Pero yo Le pido A quien quiera hablar De aquello Para ver si me desmiente Yo creo que eso es lo que Tenemos que hacer en México De una pieza Y el que quiera ser bandido Que sea un bandido De verdad Y el que quiera ir Por el lado derecho Por el lado de la ley Que haga el mejor esfuerzo Por ser de verdad honesto Diego Que tengamos un buen 17 No te veo hasta el próximo año No es una aclaración Dijiste que era la última vez hoy De este año Ah que bueno O sea no nos vemos El próximo lunes Yo creí que me estabas dando Una amarga navidad Tú y yo nos vemos Hasta el martes Hasta el lunes 9 de enero Si te parece bien Felicidades para ti Gracias Y para todo el público Que nos ve Gracias Que tengamos un buen año Esta bola de flojos Que están aquí con nosotros Que no hacen bien su trabajo Gracias Gracias Diego Gracias Terrible historia La que le vamos a contar Un policía turco Hasta donde sabemos hoy Asesinó a balazos Al embajador de Rusia En aquel país En Turquía Andrey Karlov Se llamaba esto Durante una exhibición fotográfica En Ankara La capital turca El agresor Miembro de la policía Antimutines de Ankara Disparó por la espalda Al embajador En frente de quienes Allí estaban Después caminando Frente a la víctima Condenó el papel militar De Rusia en Siria Con gritos de No se olviden de Alepo No se olviden de Siria La vocera De la cancillería rusa Dijo que se trató Y se trata De un ataque terrorista El atentado Se dio un día antes De la reunión Entre los ministros De defensa Y del exterior De Turquía Quienes se oponen Assad Y Rusia E Irán Que respaldan El régimen sirio El presidente ruso Vladimir Putin Describió el asesinato Como un intento De dañar Las relaciones Entre Turquía Y Rusia Y de obstaculizar El proceso De paz en Siria Salud Y deuda Sous- techos ¡Vocera! Sillian 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 Tunisia Sillian Sillian Fin Sillian 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 En Berlín otra tragedia, aunque debo advertir que hasta ahora la policía alemana no nos ha dicho que este sea un ataque terrorista. Un camión arrolló a gente que se encontraba en un mercado navideño en el centro de Berlín. Hasta el momento sabemos que 12 personas han muerto, al menos 48 están heridas. Un hombre que se cree que era el conductor del camión fue detenido y otro que iba en el asiento del pasajero murió cuando lo atendían los paramédicos. El Estado Islámico se adjudicó el ataque, pero insisto, el Estado Islámico se adjudica muchas cosas. Después de los ataques, el presidente electo Donald Trump dijo que los terroristas y sus redes deben ser erradicados de la faz de la tierra y que eso es lo que Estados Unidos hará de la mano de sus aliados una vez que él tome posesión. La directora del FMI, Christine Lagarde, fue declarada culpable por la Corte de Justicia Francesa de negligencia en el ejercicio de sus funciones cuando era ella ministra de Economía. Lagarde fue juzgada por no haberse opuesto en 2008 al pago de 400 millones de euros a un magnate, lo que originó un importante desvío de dinero público. El tribunal no le impuso sanción alguna a Lagarde. La directora del FMI no estuvo presente en la lectura del fallo. Su abogado dijo inmediatamente después que su equipo apelará este dictamen. Y el día de hoy, el día de hoy, Donald Trump es oficialmente el presidente electo de Estados Unidos. El colegio electoral así lo votó. Esto ratifica su victoria en las elecciones presidenciales del 8 de noviembre pasado. Trump obtuvo hoy 304 votos electorales, Clinton 227. Como usted recordará, se necesitan sólo 270 votos del colegio electoral para ganar la presidencia. Donald Trump dijo hoy que trabajará duro para unir, así lo dijo, a los ciudadanos estadounidenses. Algunos estadounidenses, de estos que quieren unir, protestaron contra el voto del colegio electoral. En Pensilvania, en Florida, en Washington, ciudadanos protestaron frente a los congresos de aquellos estados para manifestarse contra Trump, a quien criticaron, entre otras cosas, por su cercanía con el presidente ruso Vladimir Putin. El sábado en la Ciudad de México, Eunice Rendón, ex titular del Instituto de los Mexicanos del Exterior, y el ex canciller Jorge G. Castañeda, organizaron un foro patrocinado por la revista Nexus y la Red Viral para hablar de la agenda migrante frente a la amenaza a Trump. Desde Estados Unidos, viajó a una treintena de líderes de organizaciones de mexicanos allá y se reunió en una mesa durante varias horas con legisladores mexicanos y representantes de gobiernos locales. Muchas fueran las propuestas, ¿qué hacer ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos? Esto es, algunas de las cosas de lo que se discutió y de lo que eso propuso. Nos lo cuenta mi compañero Javier Vega. El triunfo de Donald Trump inquieta a las organizaciones de migrantes en Estados Unidos. Así lo manifestaron sus representantes durante el foro Agenda Migrante, en el que también participaron funcionarios, legisladores y académicos. Por primera vez creo que le queda clara a la opinión pública que lo que sucede en Estados Unidos repercute de una manera directa en México. Ojalá y esta alerta migratoria, política, pues es una alerta binacional, nos induzca a mirar con más claridad el tamaño del elefante que tenemos en la sala, que se llama Estados Unidos. En el contexto del Día Internacional del Migrante, las asociaciones mexicanas en Estados Unidos advirtieron sobre el aumento en los crímenes de odio, la falta de políticas públicas y el incremento de los cruces en la frontera. También se expresaron los jóvenes Dreamers, quienes temen que Trump les retire su permiso. Ese permiso les da como un sentir dentro de ellos de que ya casi son americanos, que ya pueden estar allá trabajando, estudiando, manejando. Y si les da de baja eso, van a regresar a una realidad muy fuerte que es de, oye, estoy viviendo aquí sin documentos. Los migrantes pidieron a los legisladores mexicanos que atiendan sus problemáticas. Algunas de las propuestas fueron repatriaciones voluntarias para evitar juicios, más recursos para asistencia jurídica y la exigencia de documentos a los deportados a nuestro país para asegurar que son mexicanos. También solicitaron más programas gubernamentales para los migrantes que regresan a sus estados, nuevos esquemas para proyectos productivos y representación en el Congreso. Puede ser también un momento de unidad y un momento de, en efecto, tratar de superar, no tanto las divergencias o divisiones, sino la dispersión de los mexicanos en Estados Unidos, que viven y trabajan y están allá en condiciones muy dispersas, y por tanto tampoco es fácil de que se unan. El foro fue organizado por el ex canciller Jorge Castañeda, Eunice Rendón y la revista Nexos. En la discusión quedó claro que para frenar a Trump, la próxima batalla será por el Congreso. En dos años es la próxima elección, no en cuatro. En dos años vamos a elegir el Congreso de Estados Unidos otra vez. Hay que cambiar el Congreso una vez más porque no ha cambiado, y ahorita es muy peligroso lo que está pasando. Por eso tenemos que todos nosotros hacer campañas más fuertes para que salgamos a votar. Con imágenes de Daniel Ramírez para Milenio Noticias, Javier Vega. Y si nos enfocamos más a darle a los Dreamers la oportunidad de estudiar con becas en buenas universidades, porque tenemos la capacidad de ser buenos estudiantes, podemos triunfar en muchas áreas. Agustín Cárcens, gobernador del Banco de México, dijo que desde que Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos, los mexicanos viven partes de una película que bien podría ser una película de terror. Esto durante su participación en el foro Perspectivas Económicas 2017, organizado por el Instituto de Ejecutivos de Finanzas. Bueno, pues ciertamente durante su campaña, pues hizo referencias reiteradas sobre la relación bilateral México-Estados Unidos. La realidad es que todavía, como en alguna vez que estaba contigo Enrique, describí la circunstancia, fuimos al cine y vimos los cortos de una película, vimos diferentes escenas, ¿no?, pero no sabemos si es una película de terror o no, o si va a haber, tiene un buen final o no. Agustín Cárcens, que por cierto, si esta es película de terror, no va a estar con nosotros para el final, ¿eh? Voy a hacer un corte en dos minutos, aquí está Jackie Félix, nos va a tener todos los detalles de la detención de Antonio Lozano, presidente de la Federación de Atletismo. En el Frente de Milenio, Román Revueltas Retes, Leopoldo Gómez, Joaquín López Dóriga, Ricardo Monreal, Milenio Diario, Periodismo con Carácter. La poesía de la imagen verbal se manifiesta a través de la poesía de la imagen pictórica. 34 pintores se inspiran en la poesía. Metáforas verbales para crear metáforas visuales. La poesía vista por el arte. Exposición colectiva en la Pinacoteca de Nuevo León. La noche es una cortina que cae para que inicie la representación de la oscuridad y la luz de la luna invente sombras. La realidad se transfigura, cambia el relieve de las cosas, matices antes imperceptibles surgen. La luna es un latido rítmico, es el cántico de la obra. Lorena Camarena recurre a la abstracción para habitar con atmósferas y a la figura para narrar una historia ambigua. La rama de un árbol cae en primer plano sobre un follaje imperceptible. Es la penumbra la que describe al bosque. La pintura de Lorena es un arabor de destrucción, borra, degrada, velando su obra para plasmar la alucinación nocturna. Unos meses antes de las olimpiadas, el director de la CONAD, Alfredo Castillo, vino en 15 y me dijo que algunos presidentes de las federaciones de deporte mexicano pues eran tranzas, eso me dijo. Y que se estaban preparando expedientes contra ellos. Luego ya sabemos lo que pasó en las olimpiadas, etc. Hoy, Antonio Lozano, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Altentismo, fue detenido en el aeropuerto. Jackie Félix, ¿qué hay detrás de lo que sucedió hoy? Es muy, muy escabroso este tema. Es cabroso. Es cabroso el tema. Es que buenas noches, Carlos. Efectivamente, Antonio Lozano, no, no el ex procurador panista, aclaremos, ¿no? Este es un ex maratonista que lleva ocho años dirigiendo la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, como ya lo mencionabas, Carlos. Fue detenido esta mañana acusado de delito de peculado aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y la orden fue girada por el juez séptimo de distrito en proceso de penales federales. En la Ciudad de México se le acusa de haber recibido recursos federales por más de cuatro y medio millones de pesos, los cuales han sido distraídos. Distraídos, es una bonita palabra. Desviados, no ejecutados para el fin destinado. El caso que vamos a revisar qué hay detrás de la detención de Antonio Lozano porque, pues, en primer lugar, lo que estamos viendo es en esta guerra